Stephanie, Stephanie lleva 10 meses, 10 meses buscando el embarazo y nada, tengo todo bien, mi periodo muy regular, sé cuáles son mis días fértiles, hago los deberes y nada, esto por esto mismo he decidido hacer este directo porque yo sé que sois muchas, sois muchas las que estáis en esta situación y es muy doloroso y también depende de la persona, pero sí que es verdad que hay personas más emocionalmente frágiles y que se pueden derrumbar y yo lo que quiero con esto es a esas personas frágiles que se pueden derrumbar porque llevan 4, 5, 6, 10 meses, 12 meses, más de un año buscando, que no os derrumbéis, que no os derrumbéis, porque si está todo bien, si está todo bien, llegará, lo único que tienes que entender es esto que he comentado ahora, que normalmente no se habla de ello y es los bloqueos energéticos y es muy importante, por eso voy a hacer el próximo directo, vamos a hablar de las técnicas y herramientas que tienes a tu disposición para hacer tu propio autoanálisis de estos bloqueos energéticos y luego también donde puedes hacer estos análisis de manera externa con profesionales, por así decirlo, que te van a ayudar a encontrar estos bloqueos energéticos, porque obviar esa parte energética que tenemos dentro es obviar todo nuestro cuerpo, ¿sí?